Música Música No te dejo de querer Pues te queres muy hermosa Pues te queres muy hermosa No te dejo de querer Porque yo siempre deseé De todas las más preciosas De todas las más preciosas De tu hermoso atardecer Música Que se va a gustar el sol Que pues te coba el atento Que pues te coba el atento Ya se va a gustar el sol Regresando en su labor Y lleven su pensamiento Y lleven su pensamiento A la dueña de su amor Música 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 Y le damos a todos los amigos 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 Y le damos a todos los amigos